Los beneficios de mejorar mi cansancio crónico es poder abordar las tareas diarias sin ese agotamiento, esa desgana, poderlas hacer con más alegría, con incluso proponerme más tareas y llevarlas a cabo. En eso ha cambiado mi vida diaria. Y una cosa muy importante también es que sé que si el cansancio vuelve a mí, tengo un recurso para mejorarlo, cosa que antes me abrumaba mucho porque no sabía cómo atajar ese cansancio. Sé que el cansancio va a ser recurrente, pero ahora sé que hay un elemento que me va a ayudar a mejorarlo. Y claro, eso da mucha esperanza y mucha confianza. Hola, soy María González y soy fisioterapeuta. Isabel Moraes es paciente de las que te hacen aprender. Nosotros intentamos siempre objetivar los resultados que tenemos en consulta con diferentes escalas, con el wicardio, diferentes cuestionarios, actígrafos. Y en este caso nos dio una sorpresa el wicardio. Isabel es paciente de la consulta de hace muchísimos años, tratada por dolores, normalmente dolores en la espalda, muchos lumbares. En un momento determinado es diagnosticada de una enfermedad, de una alteración de la agrogénesis. Y el síntoma principal que le produce es la fatiga crónica, esa incapacidad, ese no tener la energía necesaria para soportar el día a día. Le tratamos en consulta y hay un momento, cuando adquiero la tecnología, creo Isabel, esto tenemos que probarlo contigo, pero tenemos que objetivarlo. Ella también viaja muchísimo. Tienes que comprometerte, no vale interrumpir el tratamiento, son tratamientos a medio o largo plazo, tienes que comprometerte a venir durante unas semanas, dos veces por semana mínimo, menos que eso no vamos a permitirlo. Le hacemos una serie de pruebas y escalas, entre ellas el wicardio. ¿Qué ocurre? Teníamos un objetivo, mejoría del dolor, un objetivo que también era secundario, que era del sueño, pero no era de los principales, y un objetivo que era la fatiga, era nuestro foco, con una enfermedad que realmente está instaurada, que es una enfermedad genética. Hola, soy Isabel Moraes, tengo 65 años y vengo a la clínica de María González desde hace 13 años, normalmente con una frecuencia de una vez o dos al mes, por problemas en la espalda y hernias discales y contracturas, y cuando ella adquirió la tecnología NESA, me propuso también utilizarla, ya que yo tengo una enfermedad rara, que es una glucogenosis 5, en la cual los músculos no tienen tanta flexibilidad, se contracturan y tengo un cansancio crónico, incluso que me afecta a las tareas cotidianas, con lo cual empezamos el tratamiento NESA, hacia la quinta sesión yo empecé a ver ya los resultados. Le hacemos el wicardio y a la tercera o cuarta sesión me dice, María, que estoy mucho mejor de la fatiga, esto lo tenía que haber hecho muchísimo antes. Yo enseguida quiero objetivarlo y espero, tengo paciencia, y espero a la quinta sesión para ver si hay resultados. ¿Qué ocurre? Que tenemos registros de wicardios cada cinco sesiones y hemos visto la evolución. Cuando ella refiere a una mejoría subjetiva, hay un feedback muy importante visual para ella, que es en esas primeras gráficas que yo le había explicado, para que ella comprendiera lo que era el sistema nervioso autónomo y el estado que estaba de parasimpaticotonía, con unos valores alterados de RMSSD, de SDNN o de variabilidad cardíaca, como en cinco sesiones realmente los valores habían mejorado muchísimo. Es por ello que continúo con el tratamiento. Ella dice que a día de hoy está haciendo una segunda tanda. No es del todo cierto, puesto que lo que está es en un mantenimiento, solo que cuando tiene ese aumento de fatiga, porque viaja, por estrés, por algún susto emocional, necesitamos aumentar un poquito la frecuencia de las sesiones para luego volver a distanciarlas. Ha mejorado muchísimo su calidad de vida, han mejorado sus dolores, y a día de hoy no se siente enferma, y encima siente una necesidad vital de transmitir a la asociación a la que ella pertenece el problema y cómo afrontar la fatiga, puesto que dice que entre los compañeros o entre la gente que sufre su misma patología no hay nada que les haga mejorar la fatiga crónica. Entonces tiene esa espinita ella clavada de divulgarlo, de dar a conocer lo que hay leído bien, que son las microcorrientes Nessa, para poder ayudar a la mayor gente posible que esté afectada, no solamente con su enfermedad, sino de fatigas crónicas por muchas otras causas. Mucho menos cansancio, más ánimo, también disminuyó el dolor, y así acabamos el tratamiento, con una mejora significativa. Después, como mi cansancio es recurrente, pues hemos vuelto a hacer otro tratamiento, con lo cual a partir de la tercera o cuarta sesión empieza la mejoría, con lo cual intuimos que este tratamiento tiene que ser a lo largo del tiempo para que ese cansancio recurrente y crónico sea lo más leve posible e incluso se llegue a eliminar en la medida de lo posible. Claro, eso lo que hace es corroborar absolutamente que el tratamiento funciona y, claro, la subjetividad en estas cosas es grande, pero si a esa subjetividad, aunque tú veas la mejoría, luego ves que hay unos parámetros o unas gráficas que lo corroboran, pues claro, lo que dices es voy por el buen camino y es algo, una tecnología que funciona. Yo lo recomendaría en los congresos internacionales que tenemos los enfermos de glucogenosis, yo lo recomendaría probar a todos los que tienen este cansancio crónico, que son los tipos de glucogenosis 5, puesto que la fatiga crónica, el cansancio y la apatía en todos es igual, es recurrente. A mí el beneficio secundario es el encontrarme más animada. A mí la fatiga me desanima mucho porque soy muy activa, entonces cuando yo veo que puedo abordar más las tareas, por lo menos que me programo y que las realizo bien, eso me da un plus de ánimo, de saber que puedo, de saber que hay algo que me está ayudando y que me puede ayudar en otra recaída. Pues en esa, para mí ha sido una puerta abierta a una solución a la fatiga crónica que en nuestro caso nadie ha podido solucionar y es una cosa que va inherente a la enfermedad. Y para mí es abrir una puerta a solucionar, a mejorar, a tener en cuenta que tengo un recurso que me puede ayudar mucho y eso hace que anímicamente te sientas mucho mejor y claro, te sientes apoyada porque hay algo que sí que funciona, hay una tecnología que te ayuda. Espero que este testimonio mío pueda servir de ayuda a otras personas que sin tener ni misma patología, pero tenga a lo mejor síntomas parecidos o similares y les pueda ayudar también. Espero que esto sea de ayuda y de un poco de explicación de lo que en esa puede mejorar nuestra calidad de vida. Gracias. Gracias.